Tierra mía Es tu cielo de un azul inmaculado Son tus flores de un perfume sin igual Desde la gotita y caca te ha encantado Mil sirenas con sus voces de cristal Es Apocachi De mis sueños juveniles Quien se abriles Hay quien volviera ahora a tener Miraflores Mi refugio dominguero Solo espero A tu regazo volver Y cantar mi serenata Bajo tu luna de plata Cerca del amanecer Y enteré amigos y cerveza Disparé esta tristeza Y una nueva vida La pasija del nevado más hermoso Con su ronco yo que puedo acariciar Donde guardo los tesoros más preciados Las sonrisas y los besos de mi amada Ni don Dino no te olvido ni un momento Y si mani majestuoso de mi amor Ni de la letiva que escuchaste el juramento De tus hijos que lucharon por tu honor Es Apocachi De mis sueños juveniles Quien se abriles Hay quien volviera ahora a tener Miraflores Mi refugio dominguero Solo espero A tu regazo volver Y cantar mi serenata Bajo tu luna de plata Cerca del amanecer Y enteré amigos y cerveza Disparé esta tristeza Y una nueva vida hacer Y enteré amigos y cerveza Disparé esta tristeza Y una nueva vida hacer